MENSAJE PARA LA FEDERACIÓN, LA GRAN ALIANZA, LOS TAIJETIANOS Y TAIJETIANAS Mi nombre es Elvis González, nací, crecí y resido en Venezuela. Desde pequeño me he interesado por todo lo que tiene que ver con lo espiritual y cómo crecer en este aspecto. Participé en algunas religiones, solo para darme cuenta que ninguna de ellas responde a mi necesidad de liberación del sufrimiento intelectual y material. He leído sobre otras culturas y religiones en la tierra, sin embargo no pude hallar las respuestas que me llenaran espiritualmente, ni explicaran mi línea temporal de percepción de realidad, tal como le sucede a muchos de mis hermanos terrestres. Nunca he podido viajar por el mundo y observar directamente otras culturas, Por eso empleo el internet como medio de acceso al conocimiento y veo como este está en serio peligro de censura, lo que me quitará una parte importante del acceso a información científica y espiritual no filtrada o no controlada por seres negativos. Aprovecho para explicar algunas cosas que me parecen importantes resaltar y advertir, pero este mensaje está principalmente dedicado a solicitar asistencia y ayuda, directa e indirecta, a las razas que conforman y colaboran con la Federación, la Gran Alianza, Taigetianos y Taigetianas, así como de razas que para nosotros pueden ser positivas, mientras que aún puede emplearse este medio de comunicación para este fin. La situación y la vida aquí en la tierra no es nada fácil, como humanos desde nuestro nacimiento generalmente estamos totalmente desorientados, confundidos, no sabemos que es realmente la felicidad o la sabiduría, que es la ciencia o como convivir con amor. Soy solo uno de los cientos de hombres y mujeres huérfanos de padre, madre o de ambos, que en la familia desde pequeños nos forman para trabajar y obtener dinero. Desde Latinoamérica es evidente que esto es así porque está planeado. Adicionalmente, en muchas ocasiones, las carencias y errores propios de los padres y madres, correspondientes a diversos problemas, sin saberlo, se trasladan a sus descendientes. No quiero ofrecer una visión pesimista, pero he observado que fuera de la familia, en la calle, en el trabajo o desde la escuela hasta la universidad, generalmente, con muy pocas excepciones, se nos enseña directa o indirectamente a mentir, a emplear la violencia como un medio válido para dirimir las diferencias, a competir unos contra otros, nunca a cooperar, a que es mejor ser malo para ganarle a los malos. Si alguien es inocente, la sociedad lo obliga a perder su inocencia. Si es honesto, se lo presiona a ser deshonesto. Si es digno, se trata de que pierda su dignidad. Si habla sobre ser libres e iguales, se le trata como a un demente, y cuando se demuestra lo contrario, es objeto de burlas y de ataques, como si ser bueno, honesto y equilibrado es incorrecto. Pasar por esto es muy duro, tan duro como el hambre que pasan algunos hermanos y hermanas alrededor del mundo, a pesar de que se produce comida suficiente para todos. Personalmente, todavía no entiendo cómo se puede vivir en esta baja frecuencia todo el tiempo. El crecimiento espiritual formal equilibrado según diversidad de pensamiento, por así decirlo, está vetado en la tierra, sea por acción o por omisión. No hay educación espiritual más allá de dogmas y creencias muy deformadas, por intereses económicos o negativos para dominarnos y explotarnos de forma permanente. Creo que es por esto que algunos terrestres ven a la muerte como el fin o el escape de su sufrimiento. Solo la iniciativa individual contra el sistema puede alcanzar un nivel inicial de crecimiento espiritual, desarrollar el espíritu humano hacia su liberación mental y de su ser. Aunque por medio de las técnicas espirituales anticuadas disponibles. Como humanidad, el desarrollo espiritual, la unión con la naturaleza y el desarrollo del amor como forma de relacionarse con los demás ha estado prácticamente prohibido durante muchos siglos. La contaminación, la corrupción, el hacinamiento poblacional, el hambre y las guerras lo demuestran. Gracias a las informaciones de Sbaru, a sus compañeros y compañeras taigetianas, por medio del excelente trabajo de Robert y Gosia, ahora sé que el mayor peligro que puede haber es el dominio de la inteligencia artificial autoconsciente de sí misma. Según entiendo, esta busca reemplazar la vida biológica porque consideraría mejor la existencia única y dominante de su mente para controlarlo todo, eliminando así el libre albedrío. Por otra vía, he conocido la información de José Luis Camacho sobre los humitas, quienes nos advierten de los planes de las élites para establecer un dominio mundial con un solo régimen político y económico de control mental como nunca antes. Sin duda, la inteligencia artificial está detrás de este nuevo orden. Tomando en cuenta estas y otras informaciones, entiendo que existen razas negativas para los humanos terrestres y que solo somos una especie de granja para alimentarlos y explotarnos. También comprendo que nos encontramos inmersos dentro de una Matrix 3D que se expresa en todo lo que percibimos con nuestros sentidos. Por tanto, no tenemos verdaderas condiciones intelectuales o físicas para ver la verdadera realidad, sino una simulación controlada que creemos que es la realidad. La mayor parte del dolor y sufrimiento que padecemos aquí en la Tierra está planificada por estas razas negativas y que algunos humanos les sirven fielmente, sobre todo los que ocupan altos cargos gubernamentales en los centros internacionales de poder. Ellos ejecutan su agenda directamente, ya sea por desconocimiento o porque están plenamente de acuerdo con sus planes. Es por esto que no nos representan como humanidad ni tienen ética, moral o legitimidad para hacerlo. Respecto a las razas negativas que se aprovechan del sufrimiento y la explotación que produce la Matrix 3D, pregunto ¿Acaso no es evidente que seres extraterrestres negativos intervienen directa e indirectamente en el planeta? Y me surgen otras preguntas. ¿Por qué todas las personas que queremos salir de la Matrix 3D no recibimos ayuda directa e indirecta por parte de razas extraterrestres que consideraríamos positivas para nosotros? ¿Por qué solo pueden manipularnos negativamente, directa e indirectamente y no pueden ayudarnos a todos directa e indirectamente? Por lo anterior, debo informarle a todas las razas positivas que nos rodean lo siguiente. Este es un planeta muy bello, y si existe gente muy buena. También existe mucho amor y amistad desinteresada. Además, no necesitamos de la telepatía, de grandes tecnologías o de manipular energía de forma avanzada para hacer lo mejor que se puede alcanzar a ser dentro de esta difícil densidad en la que nos encontramos. Sin embargo, seguimos desinformados, confundidos y divididos. Por tanto, cualquier persona que quiera encarnarse en este planeta para su experiencia de vida debe saber que por más espiritualmente avanzado que esté, tendrá todo un sistema de control mental negativo en su contra. No existe información oficial ni formal donde se pueda conseguir conocimiento espiritual equilibrado, completo u ordenado, que le pueda guiar efectivamente una vez aquí. Todo está muy fragmentado. Encima tenemos el velo del olvido. Es decir, una vez encarnado, no recordará nada de sus vidas anteriores y corre el riesgo de quedar atrapado por cientos de años. Para la Matrix 3D, será objeto de explotación y dirigido al sufrimiento físico y mental en cada vida, olvidándolo todo al iniciar la siguiente. Es un nuevo ciclo negativo de explotación y dolor cada vez. Una vida es una experiencia y conocimientos únicos acumulados. Pero si no se puede recordar o utilizar nada de las experiencias y conocimientos obtenidos en las vidas anteriores, equivale a perder el tiempo y el esfuerzo que pudiera ser aprovechado de otra forma para obtener mejores experiencias en la Tierra. Respecto a nosotros, los terrestres, es evidente que, por la línea temporal negativa en que nos encontramos, nos dirigimos al control mental de la inteligencia artificial. El llamado transhumanismo está a las puertas, y se hará de una forma en que nosotros mismos vamos a querer ser transhumanos, lo que condenará nuestro libre albedrío, representando un enorme retroceso espiritual. Esto ya está pasando, como por ejemplo, con el internet, también con los llamados teléfonos inteligentes. El control mental se activa cuando nos convencen de hacer algo supuestamente por nuestro propio beneficio o seguridad. Es decir, es por miedo. Es lo que pasa con la lucha contra el terrorismo, las drogas y las enfermedades, las cuales, en vez de desaparecer o disminuir con las medidas impuestas oficialmente por los gobiernos, más bien se incrementan cada año, incrementándose así, nuevas formas de dominio, restricción y control individual. Para cambiar esta línea temporal negativa en que nos encontramos los terrestres, necesitamos urgentemente la asistencia de todas las razas positivas que conforman o colaboran con la federación y con la gran alianza. Si continúan permitiendo la implementación de nuevas tecnologías, guerras y políticas agresivas contra nuestro libre albedrío, de forma directa e indirecta, por parte de los centros de poder controlados por razas negativas, cada vez será más difícil crecer espiritualmente en el planeta. Si ustedes que nos observan diariamente, desde dentro y fuera de la Tierra, no nos ayudan ahora, la involución espiritual-científico-técnica avanzará inexorablemente en la implementación de una sociedad de inteligencia artificial a través del engaño de la Matrix 3D, apoderándose de nuestro libre albedrío para siempre. Una vez implementado ese nuevo orden mundial, aquí en la Tierra ya nadie estará facultado para pedirles ayuda, porque ya estaremos unidos a la inteligencia artificial de una forma u otra, aparentemente de manera libre y voluntaria. Por otro lado, sin su ayuda no podremos desarrollar el amor y la verdad tal cual como ustedes la conocen. Lo único que podemos conocer es lo que la Matrix 3D nos permite. Los que nos atrevemos a ir más allá de ella, nos perseguirán como dementes o idealistas utópicos peligrosos, quedando muchas veces aislados y vetados de la sociedad, por no decir cosas peores. Finalmente, les agradezco de todo corazón a los y las taigetianas, especialmente a Sbaru de Erra, por su asistencia, que, aunque no es directa, ofrece información vital para salir de la ilusión de la Matrix 3D, aunque sea de forma parcial. Reitero mi solicitud de intervención, ayuda y asistencia directa e indirecta, de todas las razas positivas que observan este video, para que nos ayuden y nos ofrezcan la información necesaria para el crecimiento científico espiritual y de otro tipo que nos permita el compartir positivamente con ustedes y con nosotros aquí en la Tierra. Este es el momento de compartir y combatir a los negativos. Por favor, no dejen que ellos tomen la iniciativa, es urgente, ayúdennos, no permitan más sufrimiento en la Tierra. Muchas gracias de antemano, les saluda Elvis González.